270 familias de sectores rurales que desarrollan el rubro de la Hortochacarería fueron beneficiadas con la entrega de sacos de fertilizante para cultivos y praderas por parte del municipio de Osorno. Se trata de una iniciativa que benefició a residentes de sectores como Doyinco, Cancha Larga, Forrawe, Pichilcura y Mulpulmo y la cual se inserta dentro del programa de apoyo al huerto de autoconsumo, cuyo objetivo es fomentar el desarrollo productivo de la agricultura familiar campesina con hechos concretos como este proyecto y que se suma a la entrega de semillas de hortalizas, que también proporcionamos tiempo atrás a estas personas, indicó al respecto el alcalde Jaime Bertín. Según la autoridad, el municipio de Osorno está comprometido con generar más oportunidades para las familias campesinas, especialmente en lo referido a mejorar sus sistemas de producción de forma sustentable y lo que en el futuro ayudará a mejorar la calidad de sus productos. Una de las beneficiadas con la entrega de fertilizantes fue María Chabol, residente del sector de la Esquema Centro y quien se mostró contenta tras recibir esta ayuda municipal, que dijo, permitirá que podamos realizar nuestra labor de manera más eficiente y por lo cual agradecemos a nuestro municipio por ayudar a todos quienes vivimos en el campo.